Llegó el momento de ponernos a bailar con el hombre del bozarrón, Don Cheto y la Chupito. Eso es todo familia, buenos días. Buenos días, soy Nopak, buenas noches. Es que ando en el radio yo. Buenas noches, cantantes. Se está divirtiendo la gente aquí, también en casa, y es el gran momento, Chupito. Oiga, espérame, espérame. Ahora sí, Don Cheto, hombre que se viste de rosa, una chica más. Pero es que tiene, me he visto de color de rosa porque tiene que ver con lo que va a suceder ahorita en un momento más. Oiga, sí, es cierto, yo estoy re bien emocionada y ya díganos, ¿qué va a pasar? Yo creo que le va a ir re bien más que el año pasado con el Ganga Style. Bueno, ya lo estrenamos el Ganga Style aquí, que ustedes lo hicieron muy popular. Ahora hicimos otro video con Horóscopos de Durango, que se llama All About The Face, que habla de cómo nos juzgan por según cómo nos vemos en nuestra cara. Para la cual voy a pedir, para empezar ya y presentar el video esta noche, una cosa nomás, un detalle muy pequeño. No, pero díganles que está estrenando nueva bailarina. Estoy estrenando video, bailarina no, de hecho el detalle era que se fuera para allá porque vamos a bailarlo. Gracias. Ahora sí. No, no es justo, no es justo, usted me dijo, Don Cheto. Y ahora sí con estas bellas bailarinas sin que nadie interrumpa. Derrumpa con ustedes, All About The Face. ¡Franchero! 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 ¡No! ¡Stop the music! ¡Stop the music! ¡No! Oiga, su misma canción lo está diciendo, que tiene cara de azteca y a mí me discrimina. O sea, ¡hello! No es justo. No, le voy a decir la verdad. No la discrimino, pero si yo la veo a usted en la calle, ¿sabe qué pienso? ¿Qué? Recoge botes Ay, yo sé, ay, yo sé Ay, yo sé A ver, si yo lo veo a usted Caminando así por la calle ¿Sabe qué pienso? ¿Qué piensa? Que estoy bien borracha ¿Por qué? Porque estoy viendo elefantes rosas Ay, yo sé, ay, yo sé A ver A ver, ¿verdad? Ahí está mi compa Eden de Caliuri 50 Si no fuera el famoso ¿Cómo de qué tiene cara mi compa Eden? El Eden así guapito El Eden papito chulo De esos que venden fruta en la troca ¿Oh, de los que venden fruta? ¿Sí? Sí ¿Cómo vendería fruta? Ya llegó la troca de verduras Si no trae dinero, compa, aquí le fiamos Traigo chiles, tomates y cebolla Traigo todo para que siga cocinando Ahí lo bueno, troco Ahí está Javier Rosas A ver, ya le pregunte Javier Rosas, ¿de qué tiene cara si no fuera famoso? Javiercito hermoso Rosas Aparte que la rosa bien rico Acá a ti De mesero ¿De mesero? Sí, porque ella así de Ah, un rastero, un importante va llegando ese mesero Ya, le pedí dos cervezas y nos las atrae el El mesero El mesero Ok, ¿y los recoditos? ¿De qué tienen cara los recoditos? Si no fueran famosos Ay, mis recoditos, todos me encantaría para que fueran veladores ¿Veladores? ¿Por qué? Porque ellos así van cantando así de Y esto va para rato Y esto va para rato Hasta que salga el sol Ay, que tiene razón Ya no la voy a discriminar nomás Porque está bien fea Y huele feo Y es borracha Vamos, la invito a ensayar Véngase muchachas Porque al rato la sigue al video sin interrupción Ahora resulta que la borracha soy yo No, sí, es que